Y estamos ya con la final del torneo, iniciación de voleibol de caballeros. En la categoría primera, nuevamente, Monteros Volei es el campeón tras derrotar en esta doble final a Tucumán de Gimnasia. 3 a 0 en el partido de ida, 3 a 1 en la revancha, para conseguir de esta manera su título número 11 en el historial. Ahora el equipo dirigido por Ricardo Corrotto con los chicos del club, festejó nuevamente el naranja. Creo que la onceava vez que salimos campeones, la verdad nos merecíamos esto por cómo venimos trabajando el equipo, semana tras semana, en la preparación física con Fede Quintero y Ricardo, en todo lo que es tema pelota y muchas cosas más. Logramos el objetivo que nos planteamos al principio de arrancar el torneo, así que contento, contento. Fue muy duro el partido, ayer y hoy, los dos partidos al hilo. Gracias a Dios lo ganamos y lo sacamos adelante. Así que bueno, hay que seguir entrenando, que se viene algo muy lindo, se viene la liga. Hay que estar preparado mentalmente, físicamente, así que hay que entrenar, hay que entrenar. Sí, la verdad que muy contento, una más para Montrevoley, el primero para mí, como técnico también, así que doblemente la satisfacción está en plena. La verdad que, bueno, fue un compromiso, primera vez que yo estoy como técnico en el equipo, así que cumplir el objetivo que busque el club, y no bajar nunca, de estar en lo más alto posible, así que ven, contento.